La saga del super androide número 17 nos presenta una historia en donde dos villanos trabajan juntos para crear a un super androide. En esta saga la tierra es atacada por múltiples enemigos del pasado, pero principalmente por este androide que meten problemas a nuestros amigos. Así que prepara unas palomitas porque en este video resumiremos la saga del androide más facherito de Dragon Ball GT. Después de que la tierra padeciera el ataque de Baby y fuera destruida, en la tierra se vivía con suma tranquilidad, aunque como era de esperarse alguien estaba por desatar el caos. Toda esta historia comienza cuando Maquijero, estando en el infierno, se une al Dr. Mew para trabajar con él en un nuevo proyecto. Tiempo después, cuando todos disfrutaban la comida en casa de Goku y Milk, cierto día Trunks llegó a la casa muy herido murmurando con sus últimas fuerzas, cuando todos salen en su ayuda, todos observan que ha aparecido un agujero gigante en el cielo. Una situación muy extraña sucede en la ciudad, mientras que todos observan lo mismo, un gigante agujero. Cuando Goku menciona que puede sentir un ki maligno, desde lo lejos Kaiosama responde, eso se debe a que la tierra y el infierno por alguna razón se han unido. Mientras que los humanos comienzan a temer, a lo lejos podemos ver al androide número 17 emanando energía maligna. Este sujeto comienza a comunicarse con otro 17, el cual busca escapar del infierno creando una puerta que les permita llegar a la tierra. Maquijero revela que gracias a los conocimientos de Mew, fue capaz de crear al androide más poderoso. Este nuevo sujeto es perfecto y el plan es fusionarlo con el número 17 de la tierra para formar el arma más poderosa. Además agrega que el número 17 siempre fue el androide con la mayor capacidad de todos, incluso mayor a la de Cell. Cuando Trunks despierta, cuenta que número 17 fue quien lo atacó y lo hizo con el fin de mandar un mensaje. Todos los enemigos que derrotó Goku irán resucitando uno por uno, saldrán del mismo infierno y lo harán con el propósito de vengarse de Goku. Por lo que si desea enfrentarlos deberá pelear con ellos en el otro mundo. Aunque al principio Goku se niega, al final se ve impulsado por todos los ataques que han comenzado. Muchos villanos han aparecido y aparentemente solo se detendrán si Goku los enfrenta en el infierno. Es por esta razón que decide viajar al otro mundo, mientras que Trunks, Goten y Pan comienzan a movilizarse para eliminar a los invasores. Al llegar al otro mundo, Goku observa a los malvados científicos, que no tardan mucho en revelar sus intenciones. Ya que rápidamente el trío de villanos escapa, dejando a Goku encerrado en el infierno junto a Freezer y a Cell. Mientras tanto en la Tierra, los eventos iban empeorando poco a poco. Viejos enemigos seguían apareciendo y atacando a los humanos en una situación en donde solamente Gohan y los demás podían hacer algo. Es así que vemos a Goten, Trunks y a Ub enfrentando a los I-Bayman y a Vegeta eliminando una vez más a Nappa. Aunque aún faltaban los enemigos principales. Mientras tanto en el infierno, Goku seguía atrapado con Freezer y Cell. Sujetos que se habían hecho, sí, más fuertes, pero no tanto como Goku. Después de un tiempo y después de ser superados en todo, Cell y Freezer deciden utilizar su última opción. Una técnica que utilizan contra Goku para lanzarlo al fondo del infierno. Estando en ese lugar, Goku conoce a una viejita extraña que lo hace pasar por todos los niveles del otro mundo. En donde al final es congelado por una máquina de nieve espiritual que lo mantiene inmóvil. Cuando Freezer y Cell estaban a punto de eliminarlo, el hielo afortunadamente comienza a derretirse. Debido a que la técnica solo funciona con los seres que están muertos. Y es por esto que Goku escapa derribando a Freezer y a Cell. Finalmente utiliza la máquina para congelarlos y aparentemente eliminarlos. No queda muy claro eso. Por otro lado, mientras que Vegeta enfrentaba a Número 17, Krillin y Número 18 se topan con el 17 original, que aparentemente buscaba reclutar a su hermana. Cuando Número 18 comienza a ser controlada por su hermano, Krillin interviene, diciendo a 17 que su comportamiento es muy extraño, ya que él jamás habría apoyado al Dr. Maquijero. Lamentablemente, 17 aparentemente está siendo controlado por el otro 17, y este se molesta y tras un ataque de ira, elimina a Krillin. Tras ver esto, Número 18 se enfada bastante, pero lamentablemente y de igual manera, es derrotada. Cuando Gohan y los demás consiguen eliminar a los invasores, finalmente todos se reúnen, en donde estaban a punto de observar la fusión de ambos androides. Con la unión de ambos sujetos, nace un super androide muy poderoso y muy facherito. Este sujeto pone en aprietos a Vegeta, a Gohan y a todos los presentes. Y es que no solo su poder, sino que también su resistencia, era de otro nivel, ya que ninguno de los ataques de Gohan o de Vegeta tuvieron efecto alguno. Tras percatarse de todo lo que ocurre en la tierra, Goku le pide a Enmasama que lo saque del infierno y poder volver a la tierra. Lamentablemente, algo extraño estaba sucediendo, pues mientras que Enmasama explicaba por qué no podía ayudarlo, en las esferas podíamos ver que comenzaban a aparecer fisuras muy extrañas. Sin embargo y afortunadamente, cuando Picoro se entera de todo esto, que recordemos él murió al final de la saga de Baby, éste le pide a Enmasama que lo mande al infierno para ayudar a Goku. Petición que Enmasama rechaza. Por lo tanto, Picoro decide causar disturbio en el paraíso, para que Enmasama no tenga más opción que mandarlo al infierno. Es así que un tanto arrepentido, Picoro viaja y es mandado al infierno. Es así que cuando Picoro aparece ante Goku, revela su nuevo plan, y es comunicarse con Dende para replicar la técnica de los androides, fusionando sus mentes y pensamientos. De esta manera podrían abrir un puente que conecte ambos mundos, como hicieron los androides. Debido a la nula coordinación que tienen ambos, lo intentan varias veces fracasando en cada uno de los intentos. Sin embargo, es hasta que utilizan una estrategia de Goku que logran coordinarse y crear el puente que comunica ambos mundos. Sin embargo, en la Tierra las cosas estaban más complicadas. Vegeta estaba a punto de ser eliminado, y Makijero, quien había sido atacado por Pan, ahora también era traicionado por el Dr. Mew. Resulta que el super androide número 17, en realidad fue programado por Mew para obedecerlo solo a él, de modo que era Mew y no Makijero, quien lo manejaba desde las sombras. Cuando estaba a punto de hacer lo mismo con Vegeta y eliminarlo, en el último instante Goku aparece, iniciando con la pelea final. Cuando parecía que Goku tenía la batalla controlada, número 17 revela que es capaz de leer los movimientos de Goku. Pero, además, en el transcurso de la pelea nos damos cuenta de que el número 17 también es capaz de absorber la energía con el contacto. Por lo que aunque Goku se transforma en Super Saiyajin 4, los poderes del androide van creciendo hasta el punto de superar la fase 4. Y es que Goku durante gran parte de la pelea estuvo arrojando energía, fortaleciéndolo en gran manera. Es hasta muy tarde que recapacita y analiza la situación, entendiendo que el androide se ha estado alimentando de su poder. A partir de aquí diríamos, perfecto, Goku cambiará la estrategia y lo atacará físicamente con sus artes marciales. ¿Verdad? Pues me gustaría decir eso, pero no. Porque por alguna razón Goku decide lanzar su técnica más poderosa solo para comprobar si el androide era capaz de resistirla. En fin, gracias a esto los poderes del androide superan a los de Goku, siendo a partir de aquí todos sus movimientos inútiles. Cuando parecía que Goku se había dado por vencido y el androide estaba a punto de eliminarlo, Goku decide utilizar su última estrategia, trasladándose a las espaldas del androide para eliminarlo con una explosión de ki. Esto sucedía mientras que Vegeta y Bulma y los demás, desde la lejanía podían ver esa inmensa energía. No obstante, el androide seguía con vida. Y Goku no tenía más fuerzas para seguir con esta pelea. Aparentemente el androide había ganado. O no, porque justo antes alguien aparece. Número 18 entra en escena para vengar a Krillin, utilizando la supuesta bomba que ambos androides llevaban como una amenaza para que éste no la ataque. Entre los titubeos y las dudas, el Dr. Mew comienza a insultar y a ofender a Número 17, lo cual ocasiona que éste no se lo piense dos veces y lo elimine. Cuando Número 18 lo ataca, Goku observa que 17 tiene un punto débil, y es que cuando 17 absorbe la energía, su cuerpo aparentemente se hace vulnerable a los ataques físicos. Es de esta manera que 18 y Goku trabajando juntos finalmente consiguen eliminar a Super 17. Aunque lamentablemente el hermano de Número 18 fue eliminado tras ser controlado por los experimentos de Mew y Makijero. Una situación un tanto triste porque aunque era controlado, aparentemente siempre mantuvo la suficiente cordura para no lastimar a su hermana. Beto no quiso lastimarte porque tú eres su hermana gemel, eso también cuenta mucho. Por eso no se atrevió a atacarme con todas sus fuerzas. Finalmente el peligro había terminado, pues con todos los villanos en el infierno, aparentemente todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, cuando buscaron las esferas del dragón para restaurar los daños y revivir a las víctimas, las siete esferas del dragón presentaban fisuras, de las cuales un desconocido y desagradable dragón emergió. Pero esto es ya el inicio de otra saga. Así que si quieres que la resuma, deja tu like, deja tu comentario, déjame ese apoyo para que yo pueda darme el tiempo de resumir la siguiente saga y la última de Dragon Ball GT. Pero bueno, este es el resumen de la saga de Super 17, así que déjame un like para ver si te gustaría ver la saga de los dragones malignos. Recuerda que si este video te ha gustado, no olvides suscribirte y activar esa campanita para recibir todos los videos. Y por supuesto no olvides comentar como todo un Saiyajin. Te voy a dejar en la descripción mis redes sociales como Facebook y Twitter, y también en esta ocasión les voy a dejar un enlace de Paypal por si alguno que otro quiere apoyar y donar para poder mejorar el contenido del canal, ya que he tenido algunos problemas, bueno bastantes problemas con mi computadora. Entonces estoy tratando de juntar una cierta cantidad de dinero para poder comprar otra computadora un poco mejor y poder hacer los videos más rápido de lo que ella te olvida, pero eso solamente es si pueden hacerlo, si quieren hacerlo y por supuesto no están obligados. Así que calma chicos, si no pueden hacerlo, no se preocupen de veras, con ver este video me apoyan muchísimo. Así que en fin, yo soy Tadashi y los veo en el próximo video. Adiós.